anterior especulativo, estaban en el orden de los 122 millones 900 mil bolívares, los 25 productos a precio viejo y el salario mínimo estaba en 5 millones 196 bolívares, más de 20 veces más costaban estos 25 productos respecto al salario mínimo y fíjense cómo llegando a un acuerdo de precios, no se impusieron ningún tipo de precios en el nuevo panorama de la economía venezolana pues bien, estos mismos 25 productos pasan a costar 1.117 bolívares soberanos, repito, 1.117 bolívares soberanos quiere decir que con un salario mínimo perfectamente se pueden adquirir estos 25 rubros de la llamada cesta básica ahí se nota claramente la diferencia porque este es un programa para la búsqueda del equilibrio para la recuperación del salario de las trabajadoras y los trabajadores para que pueda haber más dinamización de la economía venezolana y ya lo estamos notando, a muy pocos días de haberse iniciado, a apenas 4 días de haberse iniciado con la reconversión monetaria, este programa hemos visto como hemos venido avanzando aceleradamente fíjense